La leyenda de la tía Nati, entre las sombras y el misterio, en la ciudad de Tabasco, México, existe una leyenda que habla sobre un ser aberrante, se cuenta que este ser realizó un pacto con demonios malignos para que estos le otorgaran la vida eterna, pero a cambio este ser debía darles algo, almas, almas inocentes, almas que no estuviesen manchadas por el pecado, esta es la leyenda de la tía Nati, se dice que en las profundidades del bosque que rodean la localidad habita este maligno ser, según la leyenda la tía Nati es un antiguo demonio, un ser que ha existido desde tiempos inmemoriales, alimentándose de las almas, de los desprevenidos que se aventuran en el bosque por la noche, se dice que su apariencia es tan horrenda, que aquellos que tienen la desgracia de verla, quedan petrificados por el miedo, incapaces de moverse, mientras la criatura devora sus almas. La historia más famosa sobre la tía Nati involucra a una pequeña, la pequeña Silvia. Silvia era conocida por ser una niña inquieta y traviesa, que disfrutaba de los paseos por el bosque, siendo este un lugar peligroso, su madre se la pasaba regañándola, y más aún cuando estos paseos solían ser durante la noche. Pero Silvia, siendo una niña rebelde, nunca hacía caso a los regaños de la madre, quien desafiando las advertencias que ésta siempre le hacía, decidió adentrarse en el bosque una noche de luna llena, dejándose guiar por las luciérnagas, trepando árboles, lanzando piedras, y así, hasta que llegó a una zona del bosque, a la que nunca antes había ido, encontrándose con un hermoso lugar, por el cual pasaba un riachuelo, rodeado de árboles y piedras. El lugar le parecía tan agradable, que decidió quedarse un rato, admirando aquel paisaje, que era iluminado por la hermosa luna, la cual se encontraba en su punto más alto, todo iba de maravilla, hasta que escuchó un extraño ruido a la distancia. De inmediato, la pequeña Silvia se puso nerviosa, y mirando a ambos lados del río, vio que a la distancia, algo se aproximaba dando pasos limpios, al parecer, era una anciana, lo que llenó de tranquilidad a la pequeña, pero algo no andaba bien, el lugar se vio invadido por un inmenso silencio, y las luciérnagas, que se encontraban ahí, parecían escapar de aquella misteriosa anciana. Cuando ésta llegó al otro extremo del río, comenzó a reír, de una forma que aterró a la pequeña Silvia, quien palideció del miedo, y sin poder mover un músculo, se quedó paralizada, observando como aquel ser, se iba acercando a ella, incluso caminando por encima del agua, y en un abrir y cerrar de ojos, se encontraba del otro lado del río, a tan solo un par de metros, cuando por fin logró ver el rostro de aquella criatura, descubrió la apariencia terrorífica que éste tenía, sus ojos hundidos, oscuros y sin vida, una mirada fría y penetrante, que daba la expresión de una profunda ira, la boca torcida con una mueca grotesca, dientes afilados y desiguales, la piel pálida, arrugada y casi cadavérica. Mientras se le hacía cada vez más difícil mantener la respiración, las historias de su madre, vinieron a su memoria, y descubrió, que frente a ella, tenía a la temida tía Nati, dicen que la pequeña, fue encontrada días después, deambulando con la mirada perdida, aunque se encontraba con vida, parecía que algo en ella había muerto, muchos médicos la examinaron, pero nunca pudieron hacer nada por ella, y solamente minutos antes de morir, la pequeña Silvia logró hablar, sus palabras fueron las siguientes, ojos, sus cientos de niños atrapados, en muchas comunidades, la historia de la tía Nati, se utiliza como una forma de advertencia, para mantener a los niños alejados de lugares peligrosos, o para explicar sucesos inexplicables, aunque la veracidad de la historia de la tía Nati, es cuestionable, su leyenda ha perdurado en la cultura popular mexicana, como un cuento de terror, que ha pasado de generación, en generación, la historia real, detrás de la tía Nati, es difícil de determinar, ya que la mayoría de las versiones de la leyenda, son producto de la tradición oral, y han evolucionado con el tiempo, en general, se considera que la tía Nati es más una figura folclórica, que una persona real, y su historia, se ha utilizado principalmente, como un cuento de terror, para asustar a niños y adultos.